Ahí va, ahí va Qué rechizo con cariño, listo Qué lindo chileno, tierra que vio nacer Qué lindas mujeres, qué lindo chileno Siempre te recordaré Su gente es muy alegre, matando a este corrido De rinde homenaje a su patrón Al Cristo de Esquipulas Que Cristo milagroso derrama hoy tu bendición La directiva unió Radicados en Los Ángeles, California Por el patrón O Cristo milagroso Año por año Su pena celebrar Mis jirrenos Mi tierra querida Toda mi gente unida bailará Mi lindo chileno Tierra que vio nacer Qué lindas mujeres Qué lindas mujeres Qué lindo chileno Siempre te recordaré Su gente Su gente es muy alegre, cantando a este corrido De rinde homenaje a su patrón Al Cristo de Esquipulas Al Cristo de Esquipulas Oh Cristo milagroso derrama hoy tu bendición La directiva La directiva unió Chirrenocense Radicados en Los Ángeles, California Por el patrón O Cristo milagroso Año por año Su fiesta celebrar Mi chirrenocense Mi tierra querida Toda mi gente unida bailará Mi tierra